La calle Gascona de Oviedo es una sidra, lo que llaman bulevar de la sidra, un nombre tonto eso de bulevar, pero bueno, lo llaman así, es el principal centro sidrero de Asturias y por lo tanto del mundo, hablando de nuestra sidra, la sidra asturiana. Bueno, pues el tripartito, claro, no resiste eso y a través de algunos vecinos están protestando para desmantelar el centro principal sidrero de Asturias y del mundo. Hay que desmantelarlo porque no resisten el éxito, claro, el éxito es insoportable para esta gente. Entonces, bueno, se quejan en el ruido, si hay problemas, pues claro, siempre hay problemas, a cualquier sitio que lo lleves hay problemas, a lo que lo lleves, pues detrás del aranco hay unos praos, pero hay quien ver a beber sidra. Lo que hay que hacer, pues es minimizar los problemas y maximizar las ventajas, pero claro, ir a por la caiga a Escola como centro de sidrerías y de fiesta y de pasarlo bien y de estar con los amigos, a familia, etc. Es un disparate, es un atentado a Oviedo. Bueno, pues ahí están, atentando contra Oviedo, como siempre, siempre contra Oviedo. Gracias. 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 Gracias.